Es el mamarrado, come cacahuates Pide pizza rain, pero no evita a sus cuates En su escuela le aportaban el come quesadillas Se comen los melones sin quitarle las semillas Es el marranete, se atora en el retrete Cada que lo veo es una foto diferente Se mira en el espejo, se pone consternado Se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdo, no me llame cerdo 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 En el LPH la pasta se mete tallarines Debajo de su almohada encontrar a los tinlarines Pasean los pasillos en los supermercados Comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados Antes de viajar, por cada cachete El chofer del autobús le cobra como frete Le quita el megapón A todos los bolillos Para después guardarle a comerlo a esos bolsillos Cerdo, no me llame cerdo 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 Era una ocasión tuvo un encuentro con el loco Porque mientras se pasaba le gritó Cinturaba choco a causa de las bembelas De los ricos pambazos, este cerdo bufarrón Tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó Con todos sus huesitos por la fuerza que le da Millón y medio de gancitos, sin embargo era feliz Felísimo tranquilo porque se seguía comiendo Bocadillo de medio kilo Me gustan submarinos, le gustan chocoroles Hace agujeritos para matar a los frijoles Patillo de rima, matillo de mato si no le llega A situación de ricos linos Cerdo, no me llame cerdo Cerdo, no me llame cerdo 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 No me llame cerdo 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 Cerdo